El camino de Natalia Señores, señores Estamos en Chapala, Jalisco Pueblo Mágico Y pues les voy a mostrar El hermoso templo De Chapala ¡Ay, qué hermosura! ¡Qué detalle! Miren nomás, por si no lo conocían ¡Ay, así me antojó un panecito! Antes de entrar Antes de entrar, quiero mostrarles Mira ¡Ay, ay, ay! Ya está calientito El pan El panadero con el pan ¡Qué hermosura! Chapala Jalisco Vamos a entrar Al templo Con mucho, mucho respeto Como saben, pues Nos gusta dar gracias Y pues en esta ocasión Nos toca venir A Chapala, Jalisco Está un poco oscuro Vamos a ver si alcanza A distinguir ¡Guau! Padre nuestro Vean nomás ¡Qué hermosura del lugar! Vamos a ver si alfan Gracias. Gracias.